Hola, hoy vamos a ver, iniciando su negocio, el startup de su negocio, cuál es la primera etapa que usted tiene, cómo usted debe empezar con el desarrollo de las operaciones de su negocio. Esto nace de una idea, la idea de generar un negocio antes que la compañía esté completamente establecida con un modelo de negocio operativo que se conoce como el startup, como el arranque, partiendo de una idea. Entonces, la idea de tener su negocio propio en Estados Unidos. Como decimos, partimos de la idea. Esta es la idea que usted tiene. Después de crear la idea, usted va a ver si esto va a ser factible. Porque no todas las ideas se concretan. Usted va a ir madurando la idea de empezar un negocio. Por ejemplo, si su negocio es un negocio de limpieza, su negocio de construcción, un negocio de jardinería. Un negocio de preparación de impuestos, un negocio de bookkeeping, etc. Para todo este tipo de negocios, usted va a tener que hacer un estudio. Va a tener que preparar. Va a tener que aprender. Si usted quiere concentrarse en este negocio, entonces vamos a ver dónde va a estar nuestro segmento de mercado. ¿A quién vamos a vender? Si es que usted espera iniciar un negocio de limpieza, nuestro target, nuestro mercado, nuestro nicho de mercado, van a ser probablemente las casas grandes. Casas en las cuales existe un poder económico en el que podrían o necesitarían una persona que dedique su tiempo a hacer la limpieza. Porque la persona dueña de la casa, la señora, no hace limpieza, el marido tampoco. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus labores cotidianas. Ellos van a trabajar, pero hay una persona que se dedica a cubrir esa necesidad existente. Entonces, ¿dónde están ubicadas en el mapa geográfico este tipo de propiedades? Allá es donde tengo que hacer mi labor de publicidad. Ver qué es lo que necesito. Ver la competencia, cómo trabaja la competencia. Entonces, yo estoy haciendo de la idea, estoy madurando la idea. ¿Y cuál es el presupuesto que necesito para esto? Es un presupuesto relativamente bajo. Porque aquí no estamos haciendo un producto, sino es un servicio. Este servicio usted lo va a brindar. ¿Por qué? Porque es capaz de hacerlo. Si usted va a trabajar en construcción, ¿qué necesitamos? Si vamos a hacer un proyecto de construir casas, entonces necesitamos licencias, permisos. Si no tenemos cómo acceder a ello, ¿qué podemos hacer con lo que sabemos? Probablemente la labor de handyman, es decir, una persona que sabe reparaciones y hace trabajos pequeños de todo. Eso es lo que usted puede hacer con lo que usted conoce. ¿A quién le vamos a presentar este trabajo? ¿Quién tiene la necesidad? ¿Dónde están localizados? ¿Cómo llegar a ese cliente para que sepa que nosotros existimos y que estamos ofreciendo ese servicio? Jardinería. Si usted necesita hacer un servicio de jardinería, tiene que ir donde el pasto, las flores, crecen. Probablemente en las grandes ciudades la jardinería sea muy, muy reducida. En la ciudad de Manhattan, ¿cuántos jardines hay? Las casas no tienen jardines. Entonces, probablemente yo tengo que hacer a las afueras de Nueva York. Si estoy en el estado de Florida, entonces veo que es un estado más verde. Tengo más opción de hacer un mantenimiento del pasto, de las flores, de las plantas. Entonces, ahí puede ser que esta actividad me rinda y pueda ser actividad. Ahora, preparador de impuestos. Voy a ser preparador de impuestos, pero solamente hablo español. Entonces, mi oficina no puede estar localizada en un sitio, en una ciudad, en un perímetro donde no hablen español, porque yo no hablo inglés. Necesito aprender. Necesito saber cuáles son los permisos, tanto de la ciudad como del IRS, para que usted pueda implementar y pueda empezar a tener un cliente que necesite de mis servicios. ¿Qué más puedo poner dentro de este servicio? Quizás pueda poner servicio de intérprete, servicio de bookkeeping. Soy contador, he aprendido contabilidad en mi país. Si no lo sabe, entonces voy a buscar quien me enseñe. En mi idioma, en español, si usted es bilingüe, es diferente. Va a ser diferente la estructura que yo le presente en este momento. Porque nosotros vivimos en Estados Unidos y tenemos que aprender inglés. Eso lo sabemos. Pero mientras aprende, usted puede tener un negocio de servicio en español. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué permisos necesita? ¿Dónde va a poner? ¿Cuánto va a disponer para arrancar el mercado, para el startup del negocio? Todas estas actividades nosotros las necesitamos saber. Por eso consideramos una conciencia social. Se espera un crecimiento rápido para adaptarse al estilo de vida. Usted acaba de venir de Latinoamérica. Una vida completamente diferente. Y hay que conocer la idiosincrasia donde usted va a vivir. El lanzamiento va a ganar. ¿Y cuánto necesita invertir? ¿Va a tener pérdida o va a tener una ganancia? ¿Se ha hecho un estudio de factibilidad? Startups se origina dentro de grandes organizaciones. Son compañías de individuos que compran patentes, startups, iniciar el negocio. Hay una franquicia. ¿Puedo, tengo los recursos para comprar una franquicia? ¿O voy a iniciar mi negocio desde cero? Planificar la publicidad de su negocio. Porque una persona no puede tener un negocio si es que no, nadie lo conoce. Entonces necesitamos publicidad. La publicidad de su negocio. ¿Para qué? Para que toda la gente que está aquí alrededor sepa que aquí estoy yo y que presento un servicio y que tengo un servicio de calidad en base a que usted se ha preparado para poder presentar y ofrecer este servicio. Porque usted va a tener competencia y la competencia no es fácil. Tenemos que superar a la competencia y la única forma para superar a la competencia es que usted tenga el conocimiento necesario para poder seguir adelante en esta estructura comercial y saber lo que estamos, vamos a llegar y a luchar. Si es que no es para que a cualquier oye a luchar. Si es que no crucé en este negocio, yo tengo que seguir adelante, seguir intentando. Por eso existimos los emprendedores. Un emprendedor no desmaya. Si es que hay un fracaso, ese fracaso le va a servir a usted de experiencia para que en el segundo intento usted no tenga un fracaso, sino que siga adelante. Esto es lo que usted tiene que poner en práctica cuando va a iniciar un negocio. Gracias por ver el video.